Hola que tal amigos, es un gusto volverlos a saludar en una edición más Bueno y para iniciar con nuestras notas se presentará la arrolladora Van de Limón en la capital chapaneca este 14 de septiembre con motivo de las fiestas patrias Bueno y entre otras noticias fallece el escritor y poeta mexicano Ernesto de la Peña a los 84 años de edad, perteneciente a la Academia de Lengua Española y Mexicana Peña El escritor y poeta mexicano Ernesto de la Peña falleció a los 84 años, falleció este lunes a las 6 de la mañana víctima de un paro cardiorrespiratorio La presidenta del Consejo Nacional para las Culturas y las Artes, Consuelo Saizar, expresó su pesar por la muerte del polígrafo mexicano Ernesto de la Peña y aseguró que las letras mexicanas, la patria de la ñ están de luto, pierden a uno de sus mayores estudiosos En su cuenta de Twitter, la funcionaria cultural destacó que ya habló con la señora María Luisa, la viuda del maestro Peña quien le informó que el académico de la lengua será velado en el panteón francés de la capital mexicana También se comunicó con el director de la Academia Mexicana de la Lengua, Jaime Labastido Ochoa, a quien le expresó sus condolencias Saizar lamentó que en 10 años como servidora pública, le ha tocado despedir a grandes hombres y mujeres de todos los ámbitos De la Peña, nació el 21 de noviembre de 1927 en la Ciudad de México Ganó el premio Javier Villurati en 1988 por la obra Las Estratagemas de Dios En este año, Ernesto de la Peña ganó la medalla de Mozart y el 26 premio internacional Meneses Pelayo Era miembro de la Real Academia de la Lengua Española y de la Academia Mexicana de la Lengua de 1993 Estudió letras clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México Donde también fue traductor de griego y latín Y para seguir con los anotos en el espectáculo, se llevó a cabo en Tuxa Gutiérrez la Expo por Fotografía El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas dentro del ciclo de exposiciones temporales 2012 E inauguró la exposición fotográfica Bitácora de Reminiscencias de la fotógrafa Edna Romero Bitácora de Reminiscencias es una exposición conformada por piezas fotográficas cuya resolución por intervención digitalizada Expresan representaciones oníricas de la percepción femenina Las cuales integran un compendio de reflexiones gráficas acerca del pasado y de las nuevas expectativas La convergencia de las obras surge de la experimentación entre emociones y ficciones Con la finalidad de lograr una mejor adaptación a la realidad por parte del artista A decir suyo, se busca que la contemplación de cada obra produzca felicidad, ternura, exacerbación Por temas como la muerte y en otras una degustación visual Cuyo mensaje implícito es la evolución y el concepto de realidad Bajo el esquema de la individualidad, pues parte de la idea de que como propone Aristóteles El arte supone catarsis, liberación, purga, cognitiva y convulsión emocional Edna Romero es originaria del Estado de México donde nació en 1988 Es egresada de la carrera de Relaciones Económicas Internacionales de la Facultad de Economía Por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México Desde muy pequeña a la edad de 4 años mostró un especial interés y habilidad por las artes plásticas En el año de 1995, cursó un taller de artes plásticas en la Escuela de Bellas Artes de Toluca Posterior a eso, ha desarrollado su proceso artístico de manera independiente Jugando con los recursos más inmediatos y con medios tradicionales como acuarela, grafito y pintura acrílica Y se lanzó la convocatoria de premio estatal del deporte en jazz Tal como lo disponen los artículos incluidos en la Ley General y el Reglamento de la Cultura Física y Deporte Autoridad del Instituto del Deporte lanzarán en Tuxtla Gutiérrez la convocatoria del Premio Estatal del Deporte 2012 El Gobierno del Estado de Chiapas con el aval correspondiente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Darán a conocer la invitación para elegir al mejor atleta o deportista que incluye al deporte adaptado Así como el entrenador o instructor que por méritos deportivos en este año se acreditan el Premio Estatal del Deporte 2012 Consiste en un monto global de 90 mil pesos y placa de reconocimiento en ambas modalidades Lo anterior se deriva en fundamento de los artículos 99, 104 y 106 de la Ley Y el 3 y 63 del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte En los cuales podrán participar mediante candidaturas las asociaciones estatales reconocidas por las federaciones deportivas nacionales Organismos públicos que desarrollen actividades en beneficio del deporte estatal Así como las cuentas responsables de la información deportiva que se difunden por prensa, radio o televisión Con lo anterior las autoridades del Instituto del Deporte cumplirán con el protocolo oficial del lanzamiento de la mencionada convocatoria Para reconocer a los mejores atletas y entrenadores en un evento programado para llevarse a cabo el próximo 20 de noviembre En el marco del desfile deportivo con motivo del centesimo segundo aniversario de la Revolución Mexicana Jaguares de Chiapas regresa a lo que sería el Estadio Soque Con excelente ánimo y mejor disposición la plantilla de Jaguares de Chiapas trabajó este jueves ya su regreso al Estadio Soque Tras una gira por San Luis Potosí y Baja California Bajo un clima que al principio fue fresco y nublado pero que al paso de una hora se tornó caluroso Los felinos entrenaron en el campo anexo del Estadio Soque por espacio de dos horas Y algunos elementos complementaron la ascensión con una hora más de gimnasio Tras entrar en calor con una serie de ejercicios bajo el mando de preparador físico Arturo Corona El profe Cruz reunió a toda la plantilla a la mitad del campo para charlar técnica previa al trabajo netamente futbolístico El grupo mostró una buena cara ante las instrucciones del técnico felino que puso manos a la obra con sus jugadores Con una serie de minis partidos en los que se trabajó velocidad e intensidad de juego Y donde elementos como Jot Córdoba y Franco Arizala se destacaron anotando goles Tras la sesión de este día el equipo de la selva volverá a entrenar este viernes por la mañana en el Estadio Soque Y esto es el resultado del béisbol en Catumatá que inició este domingo Inició el Rey de los Deportes en el municipio de Ixtacomitán Chiapas en el campo del Río Blanco Con el torneo regional de béisbol entre los equipos de Cuarentones y Halcones de Ixtacomitán En un partido doble lleno de emoción y polémica el primer partido de Cuarentones vence por 10 carreras a 2 al equipo de los Halcones En el segundo encuentro que fue de mucha polémica por los umpires Cuarentones volvió a vencer a los Halcones por 4 carreras a 2 Esto se llevó a cabo el pasado domingo en el campo de béisbol que está en el balneario Río Blanco Bueno y pues esto fue todo en el mundo del deporte Gracias por acompañarme en una edición más y es un gusto volvernos a estar Y ya nos vamos, ya nos vamos Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de informativo a través de la señal de TVNC Nuestra Imagen Los invito a que nos sintonicen en la próxima edición de este espacio de informativo A nombre de todo el personal que hace posible que este espacio llegue a todos ustedes Muchísimas gracias Muchísimas gracias por su atención, por su confianza y sobre todo por su preferencia Y sintonizarnos a través del espacio de TVNC Nuestra Imagen Gracias por hoy Ya está informado, soy Carlos Gómez, pásenla bien y los espero en la próxima edición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!